Como cuchillo en la mantequilla Entraste a mi vida cuando me moría Como la luna por la rendija Así te metiste entre mis pupilas Y así te fui queriendo a diario Sin una ley, sin un horario Y así me fuiste despertando De cada sueño donde estabas tú Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así En el destino estaba Que fueras para mí Y nadie le apostaba A que yo fuera tan feliz Pero cupido se ha piado de mí Y se ha piado de mí Como la lluvia en pleno desierto Mojaste de fe mi corazón, ahogaste mis miedos Con una dulce voz, en el silencio Así nos llegó el amor, amor del bueno Y así te fui queriendo a diario Sin una ley, sin un horario Y así me fuiste despertando De cada sueño donde estabas tú Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así En el destino estaba Que fueras para mí Y nadie le apostaba Y nadie le apostaba A que yo fuera tan feliz Pero Cupido se ha piado Se ha piado de mí Se ha piado de mí No, 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 no me moría como la luna por la rendija, así te metiste entre mis pupilas y así te fui queriendo a diario, sin una ley, sin un horario. Tú, y así me fuiste despertando de cada sueño donde estabas, tú. Y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó así, en el destino estaba, que fueras para mí, y nadie le apostaba, a que yo fuera tan feliz, pero cupido se ha piado en mí. Separo, no, sepárame, siempre a dormir. Separo, no.